La mesa, una vez que se retoma la vida política, ese recurrente tema de la moción de censura y hubo un diputado que abrió la caja de los truenos, don Damián Meneito, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ayer en su blog usted hizo distintas alusiones a lo innecesario de esa moción de censura. ¿Nos puede usted aclarar sus puntos de vista? Pues mire, yo la verdad es que escribo con bastante frecuencia en el blog de mi partido y ayer pues utilicé, hablando, comentando un artículo que había aparecido en el loi de Badajoz, pues comenté un poco cómo veía yo mi opinión personal en lo que a la moción de censura se refiere. Esto, bueno, Agencia F sacó un titular que sacó de contexto, yo creo que mi prosa pues fue suficientemente torpe como para que el periodista en cuestión pues sacara unas conclusiones en titular que no tenían nada que ver en mi opinión. Con lo que yo escribía. Yo en ningún momento soy nadie ni mi partido es nadie para cuestionar la cúpula del Partido Socialista Obrero Español y en todo caso Guillermo Ferrer de Pará tiene toda mi admiración tanto personal como política, con lo cual ese titular no tenía nada que ver con lo que yo había dicho. Sí es verdad que yo pienso y creo que mi partido también está de acuerdo en que una moción de censura es algo que hay que meditar, que hay que trabajar y que no se puede hablar alegremente de ella. Hay que ver el momento en que se presenta, si en el caso de que haya que presentarla, y en qué condiciones se hace. Nosotros opinamos que en estos momentos no se dan las circunstancias para presentar una moción de censura y también pensamos que en estos momentos sería muy difícil que una moción de censura pudiera ganarse en la Asamblea con la corrobación de fuerzas que hay. Por eso era mi opinión es decir que hay que pensar que cuando se presenta una moción de censura es porque hay un programa mejor, hay una posibilidad de gobierno mejor de lo que hay ahora que beneficie a los ciudadanos principalmente. Yo creo que hay otra forma de hacer política en Extremadura, que hay otra forma de acción política distinta a la que está haciendo ahora mismo el Partido Popular, pero eso hay que plasmarlo en un documento, hay que plasmarlo en un programa de gobierno y sobre todo hay que tener las fuerzas políticas suficientes para llevarlas a cabo. Hacer brindis al sol, hacer una moción de censura para perderla, yo creo que ni mi partido ni yo creemos que sea lo más conveniente. Creemos que por eso hay que hablar con todas las fuerzas. El Parlamento extremeño no tiene mayoría sobulta, ningún partido, pero sí es verdad que las fuerzas de centro-izquierda son mayoría y eso no se debe olvidar a nadie. En este Parlamento hay un sector de centro-izquierda que es mayoritario y aunque se puede llegar a un acuerdo, siempre que cambie la actitud de alguno de los miembros de estos partidos. ¿Cómo están las relaciones de su partido con el Partido Socialista? Porque precisamente al hilo de esa interpretación que hacían los compañeros de la agencia EFI y también de su blog, parecía que iban ustedes a romper relaciones de un momento a otro. No, no es el caso. Yo creo que primero que lo que yo digo en el blog de mi partido es una opinión personal mía que lo hago frecuentemente. Hoy ha sabido otro artículo mío en el blog referente a los mil euros para obtener el título de la ESO y lo pueden comprobar ustedes entrando en el blog del partido. Es decir, yo normalmente me gusta escribir, escribo y dio mi opinión y es una opinión personal que, bueno, lógicamente está casi, digamos, en la línea del partido pero que algunas veces, pues yo disiento, como puedo disentir en otras cuestiones en el grupo parlamentario PSOE-Regionalista. Y yo quiero decir que nosotros en ningún momento no hemos planteado una ruptura con el Partido Socialista si nos hemos planteado, lógicamente, dar nuestra opinión cuando la situación, cuando las condiciones así lo requieran. La moción de censura es algo que no está en el pacto que hicimos nosotros con el Partido Socialista, en el pacto electoral, no aparecía ese. Y si hay una moción de censura o si el Partido Socialista quiere que se presente una moción de censura tendrá que contar con nosotros para llevarla a cabo y tendrá que contar también, lógicamente, con otros partidos del barco parlamentario para llevarla a buen puerto. Si no, pues la cosa no funcionará. Y por eso yo decía que, hombre, que hay que contar con todo el mundo, que hay que hablar y sobre todo hay que buscar en el momento y hay que buscar las condiciones. Que son dos cosas distintas. El momento, yo creo, insisto, que creo que ahora no es. Ahora mismo el Partido Popular acaba de sacar un presupuesto adelante en la Cámara y está en una situación para poder gobernar, yo creo que, si no obtiva así, normal. Pero, cuidado, que esto puede venirse abajo en el caso de que los datos económicos, dentro de unos días, pues digan que las cosas van cada vez peor, que el número de paro aumenta, que el déficit aumenta y que tenemos problemas importantes. Como ya vos, ¿qué tenemos en esta comunidad? Yo creo que, por eso decía, que hay que hacer una moción de censura para mejorar la calidad de vida de los extremeños, para mejorar Extremadura, no para quitar a uno para poner a otro. Ese no es el tema. El tema es que creo que en Extremadura se puede hacer otra política distinta a la que se está haciendo, que sea más beneficiosa para los ciudadanos, y el barco parlamentario de centro-izquierda, que somos mayoría en la Cámara, podemos hacerlo. ¿Alguna pregunta, David Dígaro? Bueno, todos quieren preguntarle, señor Damián. No me parece una anécdota. David Dígaro. Sí, saludo, señor Benito. Bueno, muy buenos días. A mí no me parece una anécdota lo que usted escribió, aunque se intenten ahora poner algunos paños calientes, porque ustedes ya, a finales de diciembre, si la memoria no me falla, anunciaron que no iban a repetir dentro de la siguiente legislatura, creo recordar. Insisto, si la memoria no me falla. Y luego, sí me gustaría concretar que usted habla, literalmente, de un cambio profundo de interlocutores, realmente, en el Partido Socialista. ¿A quién se refiere? ¿Están esas relaciones tan mal en el día a día, en el grupo parlamentario? ¿O cuáles serían sus interlocutores válidos? ¿O está pidiendo la cabeza de alguien? A su primera pregunta tengo que responder que en el Congreso que tuvimos, Coalición Extremeña Pérez Jerez en Plasencia, a finales de diciembre, en la ponencia de marco, se aprobó, uno de los puntos era que nosotros, a partir de la próxima legislatura, iríamos como un partido regionalista solo a las elecciones. Es decir, nosotros manteníamos el pacto electoral en esta legislatura, pero pensábamos que era el momento para empezar a trabajar con el fin de que un partido regionalista vuelva en Extremadura a tener representación parlamentaria propia y vuelva a ser ese partido que creemos que es necesario en Extremadura para que la política sea de otra manera. En cuanto a su segunda pregunta, si hace favor de repetírmela... El cambio de interlocutores que ustedes... Vamos a decir, sí, yo creo que en algunos momentos pesan más los recuerdos que va a realidad. Entre el Partido Socialista e Izquierda Unida hay una historia que hace que en algunos momentos los portavoces de mi grupo miren más hacia esos recuerdos, hacia esa especie de desacuerdos que ha habido históricamente entre los dos partidos que a lo que es el interés del grupo y a lo que es el interés de Extremadura. Creo que nosotros ahora mismo en Extremadura hace falta un cambio político y hace falta una política de centro-izquierda que cuide más a los extremeños, que mire más por la gente más necesitada y eso no puede hacerse si nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza permanentemente. Yo creo que hay algún portavoz en el grupo parlamentario que debería cambiar de actitud y lo que yo quería decir ayer era hablar, hablaba de actitudes, que debería cambiar de actitud para que podamos llegar a acuerdos, porque llegar a acuerdos con Izquierda Unida es fundamental para poder sacar adelante muchas cosas que beneficien a los ciudadanos de Extremadura. Se está. Hablaba de Valentín García. Valentín García, entonces. Claro que esa es la duda, Valentín García, porque el portavoz también no es Guillermo Fernández Vara. Por ponerle nombre a ese término de portavoz. Vamos a ver, usted sabe que en cada una de las comisiones, en cada una de las apartadas hay diferentes portavoces en el grupo parlamentario y bueno, pues yo sé, ustedes saben porque siguen la actividad parlamentaria que hay portavoces que, bueno, pues se enfrentan más a los diputados de Izquierda Unida que tienen más enfrentamientos con ellos diabéticos y que eso hace que muchas veces impida llegar a acuerdos porque esa actitud lo que hace es separar en lugar de unir. Yo no digo que, no voy a hablar de personas, sí que hablo de algunos portavoces no solamente un portavoz del grupo, señor Valentín García, sino otros portavoces que en algún momento determinado deberían cambiar la actitud, esa es mi opinión para poder llegar a acuerdos que hicieran que pudiéramos sacar adelante más cosas de las que actualmente sacamos. Señor Damián Benito, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un último comentario, también he sacado de su blog una frase que decía usted ayer cuando el morlaco que nos espera no admite que se le dude es además una temeridad jugarnos nuestro pestrigio como primer espada. Eso sí lo reitera, ¿no? ¿Cuál es el morlaco que nos espera? Claro, como reitero, la situación política es muy complicada, es muy difícil y cuando uno quiere gobernar tiene que tener en cuenta que esa situación que hay ahora, que es complicadísima, tiene que coger ese toro por los cuernos y lo que no puede es ir en debilidad, porque ir en debilidad supone el que al final ese toro te coja y esa acogida haga que todo tu interés, todo tu prestigio como político quede por los suelos. Yo me reafirmo en ello y creo que una munición de censura se presenta para ganarla y si no se puede ganar hay que valorar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de no ganarla. Señor Benito, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en primera página y por haber madrugado para darnos su opinión y su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un último comentario, María. Un poco confuso, un poco confusa la intervención del presidente. Es que Monago ahora mismo está sentado en la presidencia, pero depende de los datos que salgan en los próximos días. Sí, no, y no estaba, la moción de censura no estaba en el acuerdo de legislatura, pero si no se habían celebrado las elecciones, si no se sabía ni siquiera que iba a ganar el Partido Popular con minoría. Y una duda, una duda que yo tengo. Y luego no voy a decir nombres. Sí, dice que es necesario para presentar la moción de censura, es necesario, y yo estoy de acuerdo con él, es decir, si presentas la moción de censura es porque crees que vas a ganar la moción de censura. ¿Cómo se gana la moción de censura? Lógicamente con el apoyo de Izquierda Unida, que son las fuerzas de centro-izquierda que menciona el presidente del Prescres. Y dice además, y si cambian los portavoces, ¿se puede conseguir esa negociación o llegar a un buen acuerdo con...? No sé, ¿qué está pidiendo realmente? Sí, y lo muy claro, que ahora se va en el barco. Está pidiendo como que cambien las personas, que puedan negociar con Izquierda Unida. Está diciendo la Valentín García que deje de decirle, perrito faldero, hay que morir. Eso es lo que está diciendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que este partido regionalista, que el regionalismo estaba desaparecido de la Cámara Autonómica, ha aparecido precisamente porque uno de los sectores del regionalismo se ha unido al PP y otro al PSOE, este regionalismo unido al PSOE ha estado muy cómodo mientras el PSOE ha tenido el poder. Ahora el PSOE pierde el poder y entonces ya nos tenemos que plantear si vamos a ir en coalición, incluso tirándole guiños a Extremadura Unida. ¿A alguien le cabe en la cabeza que Extremadura Unida, ahora, después de la travesía del desierto, ahora que algunos de sus... ahora que tienen diputados, que tienen algunos cargos en gobiernos de la Junta, ¿se va a ir con el prescres? Eso no le cabe en la cabeza. En cualquier caso, para mí, en el fondo de la cuestión, lleva razón. Lleva razón. En el sentido de que, ¿para qué va a presentar una moción de censura si no la va a ganar? Es un suicidio político. Y dos, ¿eso mejoraría en estos momentos la credibilidad o la confianza de nuestra región? Esa es la gran pregunta. Por cierto, el PSOE es que le ha tirado los teos a María Elena Trujillo en las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, tema...